Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico. Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen directamente fines informativos y no son una asesoría de inversión en estos mercados. Bueno, hoy es exactamente 19 de agosto y antes de iniciar con el análisis diario de Bitcoin, quiero enseñarles esta frase, tener miedo a las pérdidas y esperanza en las ganancias. Mirar, parece una tontería, pero una parte y probablemente la parte más importante en este mundo de los mercados financieros y sobre todo en el trading es la psicología. Incluso hay una materia dedicada a ello que es el psicotrading. Incluso los conocedores del tema dicen que en un 100%, el 70% de nuestra de que nos vaya bien. El 70% es gracias al psicotrading, a probablemente un 20% a lo que es la gestión monetaria y solo un 10%, solo un 10% al método que tengamos de trading. En el método pues incluye todo lo que son el análisis técnico y todo ese tipo de cosas. Mirar, por lo general y el problema que tienen muchos traders por lo que no son consistentes y pierden dinero es porque es al contrario. Tienen esperanza a las pérdidas y miedo en las ganancias. Lo explico. Cuando vas perdiendo, por ejemplo, aquellos que han comprado Bitcoin en los 8 mil dólares o en los 10 mil o en partes altas del gráfico y el precio empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, siempre tienen la esperanza de que el precio se va a girar. ¿Vale? Y como tienen esperanza en las pérdidas, pues el precio puede seguir cayendo, seguir cayendo y seguir perdiendo. Y eso es una mala gestión monetaria. Y muchos traders cuando el mercado se va en la dirección en la que ellos han entrado, pues muchas veces cierran demasiado pronto sus órdenes por el miedo a que el mercado se gire o se vuelva a llevar esas ganancias. Entonces, lo que tenemos en la cabeza es siempre. Tenemos miedo a las ganancias y tenemos esperanza en las pérdidas. Y eso es totalmente equivocado. En el trading hay que tener miedo a las pérdidas y lo digo muchas, muchas veces. O sea, es preferible cerrar una posición asumiendo una pequeña pérdida y no dejarla correr con la esperanza de que se gire el mercado y perder bastante más dinero de lo que nos gusta. Entonces, por favor, métanse esto en la cabeza. Tener miedo a las pérdidas y tener esperanza en las ganancias. Bueno, vamos al análisis. Mirar, bueno, realmente Bitcoin ahora mismo no está haciendo mucho. Seguimos en el rango, seguimos en la fase B, en la fase C, disculpad, fase C de casa. Según el método Wicoff, aquellos que estén viendo mis vídeos por primera vez y no sepan de lo que estamos hablando, por favor, ver el vídeo, el último vídeo del canal. Ahora mismo, pues mirar, estamos en una fase C, estamos dentro de un rango y bueno, y Bitcoin ahora mismo pues no está dentro de ese rango, no está haciendo mucho. A mí lo único que puedo comentar es y lo que me da, bueno, esperanza de que el precio realmente vayamos a ver un rally alcista son mirar el precio aquí. Bueno, tenemos esta vela de rango amplio, tenemos volumen también y luego hemos tenido esta vela roja. Mirar cómo el volumen ha decrecido y mirar ahora mismo esta vela de rango estrecho con también poco volumen. Esto quiere decir que el volumen, sobre todo de la oferta, pues está decreciendo. Lo que nos puede dar a entender o pensar que la oferta se está cansando. O sea, hay cansancio en la palabra, cansancio en la oferta, lo que para que el precio suba, pues son buenas noticias, porque al cansarse la oferta o al extinguirse la oferta, pues obviamente entrará la demanda y ley de la oferta y la demanda. A más demanda, ¿qué oferta? Pues el precio subirá. Mirar, bueno, yo ya expliqué en el último vídeo lo que el proceso de acumulación que parece ser que estamos viviendo aquí. Pero mira, a mí me hubiera gustado ver un movimiento como este. Mirar, aquí tuvimos la fase A, la fase de bajada, vela de rango amplio, mucho volumen, volumen de parada, el precio se para, rebota, hace este tipo de movimiento, un spring, esto le llaman en términos de trading, esto es el famoso spring, el precio rompe ese mínimo anterior para hacernos creer que el precio va a seguir bajando y lo que hacen es engañar, ¿no? Este es el spring, ¿no? Y el precio vuelve a rebotar para después hacer un test. Mirar, esta vela es una vela con un tamaño importante, pero mirar el volumen. ¿Vale? Esto nos, esto significa que la oferta está, hay cansancio en la oferta. Mirar cómo el precio vuelve, vuelve a subir. Viene a tocar, a test de los 1800, vuelve a bajar. Mirar una vez más cómo cuando el precio baja la oferta, mirar cómo el volumen es inferior. Para finalmente mirar cómo el precio sube. A mí me hubiera gustado, me gustaría ver un movimiento muy parecido, de que volviéramos a hacer un testeo. Según el método de Wyckoff, es el test. Tenemos volumen de parada, fase A, spring, fase B, test, fase C, para, y el test obviamente con poco volumen. Pero bueno, esto lo podríamos, incluso lo podríamos considerar como un test, ¿no? Y mirar cómo el volumen es inferior. Yo creo, personalmente, si no vemos una noticia rara, que vengamos por lo menos a testear los 1800. Y probablemente ver un movimiento muy parecido a este. Venir a testearlo para volver a bajar. Y si vemos velas de rango estrecho como estas dos, mirar, y poco volumen, pues eso ya nos daría, es más, sería una muy buena zona de entrada, zona de compra, para que el precio realmente vuelva a subir, ¿vale? De tomo mirar, también quería comentar una cosa. Si lo vemos en un mes, obviamente aquellos que estén haciendo trading a corto plazo, pues no deberían estar mirando gráficos de un mes. Pero aquellos que estemos pensando más en el largo plazo, mirar cómo en un mes, mirar cómo el volumen ha ido descendiendo. Mirar cómo los 6.300, mirar esta zona de aquí, está siendo la zona una zona de soporte bastante importante. Mirar cómo estas tres velas, justo esta, ha cerrado en los 6.300 aproximadamente, esta ha abierto en la misma zona. Y esta ahora mismo, aunque no ha terminado el mes, no ha terminado el mes, pues está ahí, ha estado testeando esa zona en los 6.300. Y no ha terminado de romperla y mirar cómo cada vez, mirar esta gran vela, mirar el volumen, mirar esta vela del mes de mayo, menos volumen. Mirar esta vela del mes de junio, bastante menos volumen. Y mirar esta vela del mes de agosto, con bastante menos volumen. Obviamente el mes no ha terminado, pero si termináramos el mes, incluso esta vela terminará un poco, cerrará un poco más por arriba. Y tuviéramos un volumen como este o incluso inferior, pues serían también muy buenas noticias y sería muy buena indicación de que el precio realmente quiere seguir subiendo. De todo modo, mirar a largo plazo, sí tengo que decir que realmente la zona de, de, que nos, digamos que, nos, a largo plazo, ¿eh? Esta zona de aquí, que es la que realmente nos confirmaría que el movimiento quiere seguir subiendo. Si en, en septiembre vemos una vela verde que incluso cierra ya por encima de esta vela, por esta zona de aquí, sería, y además con volumen, con bastante más volumen, pues sería una buena indicación de que el precio va a seguir subiendo. Y vamos a ver qué pasa con los ETFs, porque obviamente creo que la decisión está para el 30 de septiembre. Obviamente si vemos una vela de aquí al 30 de septiembre, bastante más alta, y encima por los ETFs, pues ya solo con la decisión de los ETFs, el precio se va, se va a ir disparado para arriba. Pero bueno, obviamente, mirar cómo son, no sé si es coincidencia, pero justo vamos a ver la decisión, si es que la, si es que la, 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 la toman, porque también la pueden aplazar otra vez o denegar. Incluso como preveyendo que a lo mejor tengamos un rally alcista de aquí hasta, hasta esa fecha y veamos una vela más alta que esta y nos haga pensar que el precio va a seguir subiendo, pues igual tomen la decisión de aplazarlo para que el precio vuelva a caer. Pero bueno, de momento, lo que me, lo que, lo que, lo que quiero transmitir y sobre todo lo que veo en, sobre todo en este gráfico de un mes, es que cada vez, digamos que la oferta ha ido disminuyendo. Mirar cómo el volumen ha ido disminuyendo, lo que también es una buena, una buena indicación. Esa es la, esa es la, es la palabra. Vale, entonces, bueno, de momento seguimos ahí. Mirar, pues seguimos por debajo de las dos medias. Mirar el MAC ya en un día, cómo se ha cruzado, bueno, está ahí plano. Estaba, mirar, obviamente, cuando, entre más separar este en las líneas, porque la, la, la tendencia, pues está siendo fuerte. Mirar aquí ya cómo se ha cruzado un poco hacia arriba. Entonces, también, pues son buenas indicaciones de que el precio quiera continuar subiendo. Si lo vemos en una hora, sobre todo para aquellos que estén haciendo trading, pues mirar ahora mismo, estamos, mirar las, las medias móviles, cómo después de estar muy separadas, indicando mucha volatilidad y, obviamente, en una, en plena tendencia bajista, muy separadas. Mirar ya cómo en esta zona se ha estado, se han estado estrechando. Incluso las hemos estado testeando. Aquí la hemos roto, incluso la de 200. Hemos vuelto a romperla hacia abajo. Y, bueno, ahora mismo, obviamente, si viéramos que esta línea móvil de las últimas 100 sesiones rompe o cruza la línea de las 200 sesiones hacia arriba, pues también serían muy buenas indicaciones de que el precio quiere continuar subiendo. Pero, bueno, de momento seguimos en rango, seguimos en una fase C y iremos viendo cómo va evolucionando el precio poco a poco. Mirar, un, Ronald García comentó que si, por favor, podía comentar Bitcoin Gold, si estamos en una fase, en un periodo de acumulación, según el método Wyckoff. Y, pues mirar, yo de momento no veo tal fase de acumulación. Sí veo que el precio ha caído mucho, está prácticamente en mínimos históricos. Aquí sí que hemos tenido un volumen de parada. Mirar cómo ha habido volumen. El precio ha caído y han entrado las compras y el precio ha rebotado. Yo lo que se puede decir ahora mismo que en Bitcoin Gold, pues estamos en este canal bajista. Ahora, importante, si queremos pensar que el precio quiere continuar subiendo, debería romper este canal, además con una vela de rango amplio y con mucho volumen. Ahora mismo, pues mirar cómo, digamos, tenemos esta vela aquí de rango muy estrecho y con muy poco volumen, lo que puede ser indicación de que la oferta todavía está presente en este mercado. Todavía la oferta tiene control del mercado y podríamos ver, podríamos ver incluso una caída. Pero de momento yo en Bitcoin Gold no veo un claro movimiento de acumulación, no veo un movimiento lateralizado como mirar, como en Bitcoin, mirar este claro lateral, el precio en rango entre los 6.000 y 6.600, mirar que mientras que en Bitcoin Gold, pues yo no termino de ver ese rango. Lo único que veo es cada vez los máximos, cada vez más bajos, máximos descendentes. ¿Vale? Entonces sí que hemos tenido este volumen de parada, lo que es una indicación de que el precio no han querido que baje más de esta zona. Pero no veo yo, digamos, que la demanda esté apoderándose del mercado. Incluso si hoy cerramos el mercado con esta vela muy estrecha y con muy poco volumen, probablemente veríamos un nuevo descenso. ¿Vale? Ahora podríamos ver ese descenso y que el precio se lateralizara en esta zona de aquí. Mirar una cosa, el precio no siempre tiene que lateralizarse. Hay muchos movimientos donde el precio cae con mucha fuerza y rebota inmediatamente para irse hacia arriba. ¿Vale? Entonces aunque Bitcoin sí que realmente cada vez que hace estas caídas brutales, tiende a acumular, vuelve a hacer una subida muy rápida, con mucha fuerza, mirar cómo se vuelve a lateralizar, vuelve a bajar y se vuelve a lateralizar. Entonces digamos que en Bitcoin es mucho más fácil tener estos procesos e irlos estudiando. Mientras que en Bitcoin Gold, pues mirar cómo pudimos tener un, digamos, un proceso aquí lateralizado, pero más que de acumulación fue de redistribución para caer. Igual que tuvimos en Bitcoin aquí, esto fue un claro proceso de redistribución. Lo que expliqué en el vídeo anterior, en cuanto al precio de acumulación, también se puede aplicar para los procesos de distribución. El caso es que si ustedes quieren aprender sobre estos procesos y es verdad, es muy importante saber, mirar este volumen, el que lo pinte rojo o verde, no quiere decir que sea netamente volumen comprador y volumen vendedor, es sencillamente volumen. Es como mirar, es que estas aplicaciones no tienen este indicador, este es el que me gusta a mí, el vol. Es de un solo color, sencillamente aquí no es ni rojo ni verde y lo que nos interesa son estos picos, mirar estos picos de volumen, que es donde están los profesionales actuando. En estas páginas o en estos gráficos no existe ese indicador y obviamente lo pinta de un color u otro porque cuando es rojo, pues obviamente ha habido más oferta que demanda, ¿no? Pero al final lo que nos interesa son los picos, ¿no? Y sobre todo estos picos, pues que significan que parada de precios, ¿no? Como aquí mirar cómo han testeado la oferta, ha habido mucha oferta y el precio se ha parado para volver a bajar. Bueno, no me quiero enrollar más 17 minutos, quería explicar otra cosa, pero creo que no voy a tener tiempo. El único que quiero es mirar esta página, pondré el link en la descripción. A pesar de que yo creo que vamos a ver un pequeño rally alcista, porque además mirar, viéndolo en una hora, pues mirar cómo cada vez hemos ido teniendo mínimos alcistas, mínimos cada vez más altos, y mirar incluso en una hora, pues cómo mirar, tenemos estos picos aquí, parada de precio, el precio no cae más, volvemos a tener un pico aquí de volumen y mirar cómo el precio no cae más. Los 6.300, como ya lo mostré en un mes, esta es una zona de soporte importante. Sin embargo, sin embargo, mirar, tenemos la decisión, pueden pinchar en ese link para ver la decisión, esta está puesta para el 30 de septiembre, ¿vale? De todos modos, lo pueden ver, si lo quieren, lo pueden ver más en detalle, pero mirar, aquí hay otro, había otro, el 6 del 15, este de aquí, este de aquí. Si no estoy mal, mirar este, era este, ahora no lo recuerdo. Hay otro, hay otro que está pendiente de decisión y es ahora pronto en junio. Bueno, ahora no lo veo. En fin, de todos modos, lo pueden mirar en sus casas con más detenimiento, con más tiempo. Es que no sé si era este realmente, hay uno que está pendiente para el 21 de agosto. Probablemente no era este, a ver ETF, este puede ser este. Bueno, esperé un momento, lo voy a buscar. Sí, mirar, es este, 23 de agosto. Lo más probable es que lo aplacen o incluso lo denieguen, ya lo veremos. Y entonces sí que tenemos que estar con las alarmas abiertas o encendidas, porque ya sabemos lo que ha pasado, lo que pasó anteriormente con la denegación de los ETFs de los hermanos estos. Y el precio, pues, cayó en picado, ¿no? Entonces, bueno, estamos a 19. Esta semana justo tienen que dar esa decisión sobre este. En caso de que lo aplacen o lo denieguen, pues sí que podríamos ver una caída. Si no la vemos, pues serían todavía muy buenas noticias y todavía, y sería incluso confirmación de que el precio realmente está más por subir que por bajar. Bueno, la verdad que me gustaría decir muchas cosas. Tenía otra cosa por ahí, pero es que el tiempo es el que es. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle a me gusta. Y si les da mucho por pedir, por favor denle a compartir. Muchas gracias por todo. Hasta luego.